Una oportunidad para la empatía y para la reflexión sobre Europa. Acabo de recibir una respuesta de la Comisión Europea a una iniciativa que planteé sobre el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas PCR. Es fundamental para facilitar la movilidad dentro de la Unión. En el ámbito técnico están homologadas las pruebas y los laboratorios que las analizan y se ha avanzado mucho. En el formal, un detalle, como el del régimen lingüístico de los certificados que llevan los viajeros, ha causado problemas en una comunidad que se proclama unida por su diversidad. Porque algunos estados solo admiten certificados en su lengua y en inglés. El complejo trabajo técnico realizado se viene abajo por este requisito. Una lección más que nos ofrece la pandemia para entender bien en qué cosa resulta práctico que Bruselas tome las riendas. Y una oportunidad también para la empatía. Los que se resisten a considerar una discriminación el trato que muchas veces recibimos los hablantes de lenguas minorizadas tienen aquí una oportunidad para ponerse a pensar. La misma extrañeza que sienten porque se rechace un certificado clínico en castellano en la Unión Europea es la misma que nosotros sentimos cuando ocurre lo mismo en España, con cualquier documento oficial en euskera. Porque esos efectos, desgraciadamente, de la Unión ni hablamos.